El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, confía que el acuerdo de paz firmado por su gobierno con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia sea irreversible independientemente del resultado de las actuales elecciones presidenciales. Por eso, esta vez las discusiones de los candidatos se centraron en temas como la educación, la salud, las pensiones, la seguridad ciudadana o los impuestos, y ya no, como había ocurrido por tantos, tantos años en la guerra absurda que sufríamos. El 17 de junio, los colombianos deberán elegir a su nuevo presidente entre dos candidatos con posturas opuestas respecto al acuerdo de paz. Iván Duque, líder de una coalición de derecha y candidato más votado en el primer turno el pasado domingo, aboga por revisar el pacto al considerarlo demasiado complaciente con las Farc. En tanto, el contendiente Gustavo Petro, militante del otrora Grupo Rebelde M19 y cabeza de una alianza de sectores de izquierda y sociales, promete implementar todo lo acordado. La Unión Europea ha creado un fondo fiduciario con un capital inicial de 95 millones de euros para apoyar la aplicación del acuerdo de paz y el posconflicto en Colombia. Hoy estoy aquí ante ustedes para ratificar nuestra voluntad de trabajar, de trabajar por la paz, pero sobre todo para decirles gracias, muchas gracias al generoso pueblo europeo. Con información de Marcia Bizzotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.